El potro salvaje. He aquí una historia que apasionará por igual a grandes y a chicos. Es el relato de Rayo de Plata. Un caballo que se tornó salvaje en recuerdo de su amo asesinado. Ese animal es incapaz de haber matado a su amo. Y tiene que ser así, solo porque usted lo dice. Este caballo tiene que morir. ¡Vamos, perro! El potro salvaje. Un animal cuya fiereza tenía asustada toda una comarca que decretó sentencia de muerte en contra suya. Era, en cambio, el amigo quieto y cariñoso de una pequeña huérfana que lo visitaba en secreto. ¡Aprende! Yo te puse Rayo de Plata, pero tu nombre tiene que ser otro. ¿Quién es tu dueño? ¿Por qué andas perdido en la montaña? Sin embargo, era capaz de ahuyentar con su furia a los más valientes. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos, vamos! ¡No, abuelito, por favor! ¡No lo mates! ¡Aquí, Silvia, ya va! ¡Abuelito! ¡No lo mates! ¡Díselo tú, Licho! ¡Aaah! 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 ¡Córra, licenciado! ¡Con esa leccióncita tiene para no volver al pueblo! Y si no, ya le daremos otra. Hay que adelantarnos a las intenciones de ese hombre. Mañana tiraste en plano para la sierra. Debes atraer de llevar el caballo hacia el fondo del bosque para que yo pueda llegar al arroyo sin ningún peligro. ¿Está hablando? Claro. Y yo también le hablo y me entiende. Cuando él está triste me cuenta sus penas. Igual yo con las mías. Por eso vivimos siempre felices. Oye, ¿quisieras que un amigo mío te contara sus penas? ¿Quién es? Rayo de plata. El potro salvaje es en suma la historia de un caballo, de una niña y de un hombre que vino a tierras extrañas en busca de alguien a quien jamás encontró. El potro salvaje. Con la presentación de Gastón Santos, el famoso caballista y reconeador y de su caballo Rayo de Plata, desplegando una acción jamás vista anteriormente. Secundados por la encantadora Guillí, Carmen Montejo, Rodolfo Landa y Pedro de Aguillón, todos reunidos en una película de Alameda Films, fotografiada en esplendoroso color y dirigida por Rafael Valedón. Recuerden ustedes el oro salvaje y traiga a sus niños.